¿Qué es la Casa de Cedronal? La Casa intenta acompañar a los sujetos que tengan problemáticas de adicciones e integrarlos en esta comunidad y en sus propias comunidades. Queremos trabajar mucho más la cuestión de la integración y la inclusión social, así que por eso estamos más en redes con otras instituciones. Esta casa, si bien ya estaba cumpliendo su labor a mitad de año y hoy está funcionando al 100%. Sí, hoy está hace un mes que lanzamos, tenemos en este momento 15 jóvenes que han empezado y bueno, esperamos que en estos próximos días hasta 20, 25 podemos recibir por ahora. Estamos buscando más personas para trabajar en la medida que haya posibilidades dentro de nación o provincia. Y a medida que vayamos completando el equipo podremos seguir incluyendo cada vez más jóvenes en la propuesta.